Comenzó corrección a los llamados del aguijón. Primero, colocaron una tapa metálica de los registros a los contadores de agua en la carrera décima, calle 11. También, la limpieza a la rejilla de la carrera novena entre calles 11 y 12. El aseo lo efectaron funcionarios de Acuazán, quienes debieron quitar la rejilla para efectuar la jornada de limpieza. Bien por el trabajo de los operarios, pero el aguijón, a la vez que aplaude, pica donde hay problemas. No es un desalojo, tampoco es un trasteo. Fue la acción de algún ciudadano o ciudadana que le incomodó en su hogar tener más tiempo este ropero y lo dejó en la calle 10, carrera séptima. El elemento quedó en el andén de la calle desde hace más de 10 días. Hay que ser conscientes al asumir este tipo de acciones, comentaron vecinos del sector. El aguijón. Seguirá picando.